Lamentablemente, el mundo del espectáculo se vuelve a vestir de lucha. Parte físicamente a sus 96 años Rosita Quintana. Tras estar varios días delicada de salud, esta mañana lamentablemente se dio a conocer la noticia sobre la partida física de la actriz Rosita Quintana, pero aún se desconocen cuáles fueron las causas originales. Quien estaría dando la información. Fue la conductora Patti Chapoy y ella a través de sus redes sociales mandó su sentir a la familia y amigos de la reconocida actriz. Lamento la partida física de mi querida Rosita Quintana a los 96 años. Que en paz descansen mis condolencias a su familia, escribió Chapoy. También esta noticia sería confirmada por la Asociación Nacional de Actores este lunes 23 de agosto. De acuerdo con reportes de la prensa mexicana, la partida sucedió a primeras horas del día. Lo que se había comentado es que la actriz estaba internada debido a algunos inconvenientes de salud y que el pasado 27 de julio había sido sometida a una cirugía para que pudiera mejorar un poco. Pero fue entonces que su salud comenzó a decaer y esto inquietó a sus familiares. A principios de este mes su nieta afirmó que los doctores notaban cierta mejoría en su abuela y que podría ser dada de alta muy pronto. Sin embargo y lamentablemente esto no fue así. La cuenta en Instagram, telenovelas y más también estaría publicando un pequeño mensaje sobre la actriz. Las hermanas Eduviges y Efigenia de Abrázame Muy Fuerte ya están reunidas en la eternidad. Hace tan solo unas semanas despedimos con tristeza a la actriz Lili Aragón y hoy es Rosita Quintana quien parte de la vida terrenal a los 96 años de edad. Las actrices representaron a las inolvidables hermanas en dicha historia. Protagonizada por Araceli Arámbula y Fernando Colunga. Rosita Quintana conocida como la Dama de América. Era estimada una leyenda del cine mexicano y fue descubierta por el actor y cantante Jorge Negrete cuando la vio en una de las giras donde ella estaría participando. Ella a los 15 años comenzó como cantante y más adelante México le daría la bienvenida. Recordemos que Rosita Quintana fue hospitalizada hace casi un mes cuando se sometió a una intervención y aunque en ese momento se reportó estable su salud comenzó a decaer. La última voluntad de Rosita Quintana fue que su cuerpo descansara al lado del gran amor de su vida, Sergio Cogán. Mi abuelo era productor, era presidente de Columbia Pictures y se encuentra en la Catedral de México y ella quiere estar con él. Así lo dio a conocer su nieta hace unos días. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Close Up, gracias por quedarte conmigo hasta el final. Nos vemos en un próximo video.